El pavo real es un ave de gran tamaño conocida principalmente por su colorida y deslumbrante cola que presenta unos vistosos patrones Además de ser el animal nacional de la India está presente en todo el mundo pues está considerado un ícono de la elegancia Esta especie es originaria de la India apareciendo recogido en documentos históricos realmente antiguos Su expansión se debe a que Alejandro Magno lo exportó a otros lugares llegando a Babilonia, Persia y Roma pues además de su belleza este animal era muy apreciado y valorado por la calidad de su carne y de sus huevos Actualmente las mayores poblaciones de pavos reales salvajes se encuentran especialmente en las zonas de la India el este de Pakistán y Sri Lanka Los machos son considerablemente más grandes que las hembras pesando unos 6 kilogramos y con una longitud de entre 100 y 115 centímetros sin considerar la cola la cual por sí sola mide más de un metro de largo doblando la longitud total del cuerpo de esta ave El cuerpo de los machos es azul cobalto con plumas que se asemejan a escamas en la espalda las cuales son verdes y negras y presentan tonalidades cobrizas y bronce Las alas son negras con plumas ocultas salvo al polar de color canela El símbolo de esta raza, su portentosa cola es en realidad marrón aunque lo que se observa son las plumas secundarias que son de color dorado con lunares y manchas de color azul verdoso y amarronado Algunas de esas plumas carecen de manchas presentando en su lugar medias lunas de color negro Por otra parte, las hembras pesan unos 4 kilogramos lo cual resulta una diferencia bastante grande pero no solo son diferentes por el tamaño son las hembras las que tienen un aspecto más humilde sin ese plumaje tan colorido pues el suyo es de tonalidades marrones rojas con la cara blanca y una pequeña corona pero en este caso con la base marrón y ramilletes también marrones pero con tonos verdes y azulados En época de reproducción el pavo real macho para atraer a la hembra abre su magnífica cola y emite un sonido característico Luego del apareamiento que sucede por lo general en el mes de julio la hembra hace un nido en el suelo que debe de ser arenoso donde puede colocar de 4 a 8 huevos de color castaño que incubará por un periodo aproximado de 28 días luego del cual nacen las crías desprovistas de plumas Los pavos reales son animales omnívoros pues consumen una amplia gama de alimentos que incluyen insectos como hormigas o gusanos hasta arácnidos reptiles y plantas incluyendo las flores de las mismas También las semillas, los cereales y los frutos están presentes en su dieta como las franguesas pero quizás lo más importante para estos pavos es tener acceso a agua limpia y fresca por ello suelen ubicarse en lugares cercanos a lagos ríos o flujos de aguas naturales En cuanto al hábitat del pavo real debemos saber que requieren zonas boscosas con una altura inferior a los 2.000 metros aunque pueden adaptarse a lugares tan variados como bosques, junglas no muy densas e incluso cerca de zonas dedicadas a la agricultura pues no se ven especialmente afectados por la presencia de poblaciones o núcleos habitados por el hombre Es diurno Durante la noche duerme sobre los árboles en manadas Al llegar la mañana se dividen en grupos para ir en busca de su alimento Llegado el atardecer vuelve a conseguir de beber y comer Luego llegando a la noche sube a un árbol para disponer de su descanso nocturno Las amenazas naturales del pavo real son por lo general los gatos, zorros, perros, leopardos y tigres El hombre también representa una amenaza para el ave puesto que ve en ella un bello ejemplar adecuado para ser una mascota exótica e incluso un alimento gourmet ¡Gracias! ¡Gracias!